Vamos a agradecer, bueno, primero de todo agradecer a Semes que nos ha invitado a Carlos a moderar esta mesa con este pedazo de compañeros que tenemos. Vamos a hablar sobre formación y soporte vital. Si todos estamos aquí sabemos que las urgencias son un poco las hermanas pobres, la hermana pobre de la medicina, pues la formación es como la hermana pobre de las urgencias. Parece que acabamos la carrera en la especialidad, los médicos o los enfermeros acaban la carrera y poco más y nos lanzan ahí a trabajar en servicios de urgencias o en el SEM o donde sea. Y en nuestro país la formación está un poco descuidada. Si hay algo que angustia a los médicos de urgencias especialmente, bueno a todos, pero los de urgencias más porque vemos más, es la parada cardíaca y no siempre estamos formados para abordarla y más aún si es una parada cardíaca en un niño. Entonces, hoy Abel nos va a hablar de paradas cardíacas y de cómo aprender a abordar las paradas cardíacas en un niño. También hay muchos sistemas de formación y muchas maneras de formarse y diferentes entidades que organizan cursos y esto nos hablará Verónica luego del tránsito de Semes en estos años de todas las maneras que han, desde el paso de la AJA, bueno desde antes AJA, después el CER y luego ahora que han abrazado el European Resultation Council coincidiendo con el lanzamiento de la nueva plataforma que lanzaron hace un par de días. También es difícil formarse en cosas puntuales de la RCP o en cosas que nos ayudan a mejorar el pronóstico de los pacientes, a detectar las cosas reversibles y en esto nos ayudará Jota, bueno perdón, José Ramón, Alonso, que ahora os lo presentaré mejor, que sabe un montón de ecografía y nos explicará cosas de ecografía y por último, pero va a empezar ella, Ángels nos explicará cómo mejorarla, todo lo que hacemos, sabemos todos que la mayoría de las cosas que hacemos no sabemos si funciona o no funciona, nos estamos peleando por la adrenalina, nos estamos peleando en si abandonamos nuestra querida miodarona otra vez por la libacaina, pero no sabemos si funciona. Nada de esto, lo que sí que sabemos que funciona es que alguien haga algo antes de que nosotros lleguemos y para que alguien haga algo le tenemos que enseñar, la mejor manera de enseñarles es que aprendan donde aprenda todo el mundo, que es en las escuelas. Y Ángel nos explicará cómo enseñar a los niños en las escuelas con un programa del Concil Catalá que tiene más de 100.000 niños formados ya. Bueno, yo ante todo agradecer a la organización del Tract de Emergencias y a Francesc por dejarme conmoderar o coprotagonizar. Bueno, sobre todo yo siempre digo que siéntate con los buenos y serás uno de ellos, con lo cual, pues por lo menos así aparezco difuminado. Espero que los contenidos que hemos orientado este año más a aspectos educativos, además aprovechando precisamente esta coincidencia cronológica que hemos tenido con el abrazo a ERC, que esperemos que sea definitivo y muy próspero para el futuro. Ya hablará Verónica sobre de dónde venimos y lo que no sabemos ahora mismo es hacia dónde vamos, pero seguro que vamos a buen puerto y es lo que espero. Y nada, espero que os guste. Son cuatro ponencias, muy interesantes todas ellas, de unos 20 minutos aproximadamente de duración y nos han pedido que seamos prusianos en el tiempo porque tenemos que acabar a las dos y media y vosotros querréis comer algo antes de que se acabe. Que vais a preguntar también. Espero. ¿Empezamos? ¿Ya? ¿Empezamos? Cuando quieras. Empezamos con Ángel Soto. Ángel es enfermera del SEM. Es una parte, es una excelente compañera. Yo soy su médico, no me atrevería nunca a decir que ella es mi enfermera. Y es la coordinadora del programa de RCP en las escuelas del Consejo Catalano de Resulta de la Ciudad. Te puedes mover por aquí si quieres, Ángel. ¿Se oye esto? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador que me ha invitado a poder estar presente en esta mesa y sobre todo en esta sala tan bonita. Y también pues darle las gracias a ustedes por haber preferido estar aquí, escuchando nuestras aportaciones a ir a comer un poquito antes que el resto. Bien, empezando, como bien comentaba el doctor Carmona, para mí es Frascuel, así que vamos a seguir con lo de Frascuel. El tema de la reanimación cardiopulmonar, a pesar de que nosotros como profesionales sanitarios nos enfocamos mucho en todo lo que son habilidades muy técnicas y muy complejas, no hemos de olvidarnos de que antes de llegar a eso necesitamos que alguien, que la población haya podido hacer una serie de maniobras para que estas lleguen a ser lo más efectivas posibles. Todo lo relacionado con la reanimación cardíaca, la muerte súbita, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las emergencias, ya sean hospitalarias o sean pre-hospitalarias, y a pesar de ser el gran protagonista, seguimos sin ser nosotros quienes decidimos si esa persona va a sobrevivir y si las secuelas neurológicas van a ser mayores o menores en función del tiempo que se tarden en empezar las maniobras de reanimación. O sea, este gran peso sigue regallando en la población, población a la que nos sumamos una vez que acabamos nuestra guardia. Pero ahí nosotros como profesionales sanitarios muchas veces no podemos hacer nada. También es cierto que los aspectos relacionados con el paro cardíaco siguen pivotando en los dos grandes ejes que siempre han sido los mismos y que se van repitiendo de forma reiterada, que es incidir en el inicio precoz de la RCP básica a través de formar a la población. Y yo añadiría, ya no solo nos sirve formar, sino que además hemos de formar a una población que sepa actuar, pero que encima se acuerde de actuar y que sepa lo importante que es actuar. De esta manera conseguimos que esta formación pueda ser lo más eficaz posible, porque si no estamos destinando un tiempo y unos recursos a una formación que posiblemente en pocos meses no tendrá ningún efecto. Y el otro gran pilar sigue siendo el acceso precoz a la desfibrilación mediante diferentes abordajes que además va recomendando la RC de forma periódica. Con el objetivo de iniciarlo antes la RCP precoz, también seguimos pivotando en lo de siempre. Seguimos repitiendonos un poco lo mismo, en formar a adultos. Entre los adultos nos incluimos nosotros y nosotros tenemos un pequeño problema, que nuestro cerebro está muy lleno ya de información y todo aquello que aprendemos y que no ponemos en práctica decidimos olvidarlo. Con lo cual, tal como comentaba previamente, estamos incidiendo en una formación que no acaba de ser lo más eficaz posible, porque aparte de formarnos necesitamos o bien ponerlo en práctica o bien ir refrescando de forma muy periódica estos conocimientos que hemos aprendido. Toda la formación se dirige básicamente a través de entidades privadas. La formación que viene derivada de ayuntamientos, diputaciones u otras instituciones sigue siendo muy baja. Para poder llegar a la población en general necesitamos que el acceso a esta formación sea pública y esto actualmente sigue costando mucho. Sí que se dirige la formación a adultos, a primeros intervinientes, pero quizás tendríamos que ampliar el concepto de primeros intervinientes y quién son los primeros intervinientes. Quizás tengamos que englobar más personal a este gran grupo y de esta manera poder aumentar el número de profesionales cualificados que pueden actuar ante la muerte súbita. Respecto a cómo mejorar la desfibrilación precoz, lo mismo. Seguimos instalando desfibriladores públicos, seguimos instalando desfibriladores privados, depende de la comunidad, los tenemos más o menos registrados, no sabemos dónde están, la población tampoco sabe muy bien para qué sirven, con lo cual es muy importante que podamos no hacer solo formación, sino sensibilización de qué es un desfibrilador, para qué sirve, quitarle el miedo de su uso, pero yo siempre digo no el respeto, no deja de ser un material electromédico y sobre todo incidir en que la desfibrilación es muy importante, pero que antes que la desfibrilación también se tienen que hacer otras cosas, como es la RCP básica. Una cosa no quita la otra, pero obviamente el ciudadano tiene que ser consciente de la importancia de los dos aspectos, de la RCP y la desfibrilación. Para eso tenemos que tener conciencia de salud y como adultos, a nosotros, cuando éramos pequeños, excepto en alguna persona, seguro que sí, pero no nos han enseñado a tener conciencia de salud. A nosotros no nos han enseñado a ayudar a los demás, ni nos han enseñado lo importante que es ayudar a los demás, con lo cual muchas veces nos cuesta, aunque sepamos actuar, bueno, si hay alguien, pues yo ya paso de largo. Esto es algo que tenemos que conseguir sensibilizando, concienciando de salud cuando nuestro cerebro está preparado para ello, que es cuando somos muy pequeños, cuando estamos haciendo formación obligatoria y sobre todo durante la formación de primaria, que es cuando nuestro cerebro es capaz de absorber toda aquella información que puede perdurar en el tiempo. Y entre ellas es muy importante la conciencia de salud. Si queremos conseguir que no pase esto, cada vez es cierto que pasa menos porque tenemos más población formada, tenemos que incidir en formar a la población general de una forma eficaz para conseguir que los paros cardíacos puedan sobrevivir, para conseguir aumentar la supervivencia de este gran protagonista de las emergencias que es el paro cardíaco. Por ello, desde el Consejo Catalán de Resucitación nos planteamos el incidir sobre una población diferente que son los niños. Nuestro granito de arena como Consejo Catalán de Resucitación fue implementar un programa hace ya 11 años en el cual nuestro objetivo era un objetivo de futuro, no íbamos a tener objetivos inmediatos. Después de revisar toda la bibliografía nos dimos cuenta de que formaciones aisladas a adultos y mucho menos a niños, ya sean niños o adolescentes, no tenían ningún resultado óptimo a posteriori. Es decir, los niños que reciben una charla de reanimación al cabo de pocos meses también se acaban olvidando. No olvidemos que las prioridades de los adolescentes no son las mismas que las nuestras, con lo cual todo lo que es realizado con la reanimación pasa a un orden, vamos, baja abajo del todo. Y entonces nosotros nos planteamos enfocar, empezar un programa en el cual pudiéramos sensibilizar a los niños, pudiéramos transmitir esta conciencia de salud y que además pudieran aprender de una forma secuencial y pudieran aprender de una forma que después pudieran acordarse una vez que acaban la formación obligatoria durante toda la vida. Para ello, seguimos las recomendaciones que nos marcan las instituciones, tanto la ERC como la AJA, ya hace años que insisten en que tenemos que empezar a formar a los niños. Lo que no llegan a un acuerdo es de cuándo, cómo y a quién tiene que ir dirigido esta formación. Nosotros nos liamos la manta a la cabeza y empezamos desde abajo del todo y os explicamos un poquito el programa que nosotros empezamos a elaborar, cómo lo hicimos y qué características cumple. Os lo diré de una forma así bastante gráfica y sencilla para no liaros demasiado. Luego al final tendréis un mail de contacto por si queréis hacer algún tipo de consulta. El programa nació en el 2007-2008 donde se hizo una pequeña prueba piloto que fue un éxito, pero unos años más tarde, en el 2014-2015, se nos planteó la necesidad de ampliar aquel programa que se había quedado un poco estancado en muy pocos colegios a todo el territorio de Cataluña. Con este propósito se creó un grupo de trabajo específico dentro del Consejo Catalán con el objetivo de intentar llegar no solo a unos municipios o a unas comarcas de Cataluña, sino a todas las comarcas de Cataluña. Y no solo llegar, sino llegar de una manera lo más homogénea posible. Nos interesaba que todos los niños que acabaran la formación obligatoria supieran actuar ante la muerte súbida. Y para eso teníamos que hacerlo de tal manera que un niño que esté en un colegio de Figueras aprenda lo mismo y en el mismo momento que un niño que esté en un colegio de Reus, por ejemplo. Con lo cual el trabajo, el esfuerzo que teníamos que hacer era muy importante porque poder llegar a la cantidad de colegios, escuelas, institutos y centros docentes que existen en Cataluña de la misma manera no estaría fácil. El primer problema que se nos planteó o la primera duda es decir ¿y quién tiene que enseñar a todos estos niños? Porque son muchos niños. Revisando estos días el IDESCAT a través del Departamento de Educación, aproximadamente tenemos escolarizados el año pasado más de un millón de niños. ¿Cómo podemos conseguir que este millón de niños aprendan lo mismo? Todos, ¿no? Dependiendo del curso en el que estén. Con lo cual, la primera pregunta y la más importante que nos planteamos es ¿quién tiene que enseñar a estos niños? Y obviamente la respuesta fue, además, después de revisar toda la bibliografía, fue bastante evidente. ¿Quién tenía que enseñar a los niños eran los profesores? ¿Por qué? Porque es el personal experto en formar a los niños de las diferentes etapas educativas. Para los niños es el referente y la autoridad en el centro. Si el profesor el que da esta asignatura hace que pueda hacer un buen dimensionamiento durante todo el curso escolar de cuándo tiene que aplicar las tareas destinadas a este programa, pueden utilizar recursos de alumnos mayores para que puedan reforzar su aprendizaje a través de formar a niños más pequeños. Y uno de los factores que tenía mucho peso era la sostenibilidad en el tiempo. Es insostenible, a pesar de que nos puede hacer mucha ilusión como sanitarios, el que el personal sanitario forme a todos los niños de Cataluña. Es inviable. Con lo cual, la forma en la cual los centros educativos pueden llegar a ser autosuficientes a la hora de formar en reanimación cardiopulmoral a los niños, es creer en que los profesores son capaces de hacerlo y nos han demostrado que son capaces de hacerlo y no solo de hacerlo, sino de hacerlo muy bien. El docente tenemos que formarlo. ¿Y cómo lo formamos? Pues tenemos que formarlo como adulto, porque yo os he dicho, Andas, que el adulto se forma pero luego se olvida de las cosas. Y este, el profesor, no deja de ser igual que el resto. Con lo cual, la formación no solo sirve para que el profesor aprenda los contenidos, sino que además tenemos que enseñarle cómo enseñar a los niños. Y tendríamos que asegurarnos de que el profesor tiene un respaldo pedagógico detrás suficiente como para que, en el momento en que tenga alguna duda, pueda resolverla de inmediato. Pues mediante material específico para ellos, mediante jornadas de reciclaje, mediante consultas continuas al grupo de trabajo. Con lo cual, esto es el aspecto que nosotros tratamos. La formación que se dirige a los profesores se basa en dos módulos. Un módulo en el cual es un módulo de soporte vital básico ideal, provider oficial de la RC. Con lo cual, ya por un lado, estamos teniendo población formada como primer interviniente para poder actuar ante una muerte súbita. Y luego tienen un módulo específico, que es el de material pedagógico, en el cual se les enseña todo el currículum escolar, el material pedagógico del que disponen, cómo aplicarlo, a qué edades aplicarlos. Insistimos en una serie de aspectos, que luego os detallaré un poquito más adelante. La formación del profesor no puede ser tampoco una formación aislada. Tiene que ser una formación continuada y que necesita de un control, entre comillas, de los expertos, para poder resolver todas aquellas dudas que puedan tener. Pensar que son muchas. O sea, ellos son conscientes que tienen que enseñar a los niños algo muy importante, que es salvar la vida de una persona. Y se les presentan muchas dudas, ya no solo de contenido, sino de dudas morales. De cómo pueden enseñarle a un niño, depende de qué edad, de alguna habilidad. Por eso nos planteamos también muy bien, a la hora de establecer el currículum escolar, cuál era el objetivo a conseguir en función de la edad de cada niño. La edad de inicio de los niños, pues también es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo empezamos y cómo empezamos a aplicar este programa a los niños pequeñitos, a los niños grandes? El hecho de aplicar la formación de soporte vital a los niños de infantil, P3, P4, P5, supone una serie de impedimentos, son muy pequeños todavía, con lo cual, en función del objetivo que tú quieras conseguir, es inviable. Uno de los objetivos que nos planteamos en estas edades es que supieran que escribiera el 112, pero que muchas veces no sabían ni los números. Con lo cual, hay que adaptar muy bien el curso y el momento del curso en el que tienen que aprender cada habilidad o cada objetivo. Tienen miedo a lo desconocido. Hay que hacer actividades que para ellos sean lo más lúdicas posibles, para que los sean capaces de recibirlo de una forma atractiva y que les guste y no les dé miedo el poder tratar este tipo de juegos. Para ello, dentro de esta etapa, nosotros nos basamos mucho en todo lo que son juegos de rol, juegos simbólicos, que los niños enseguida se lo pasan pipa. El comenzar esta formación o implementarla únicamente en la educación de primaria también tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Lo que sí que nos llamaba mucho la atención es que en primaria es cuando conseguimos que el niño tenga conciencia de salud. Con lo cual, lo que nos quedó clarísimo es que en primaria teníamos que incidir en la formación. Pero sí que nos dimos cuenta que en estas edades los niños son muy rápidos. Yo creo que más rápidos de lo que nosotros éramos a su edad. Con lo cual, tú les enseñas algo y enseguida lo aprenden y quieren aprender más. Y aquí tuvimos que poner un poco el freno y decir, no, el objetivo de los niños de infantil de ciclo inicial es este y es este. No podemos adelantar un objetivo del ciclo medio. ¿Por qué? Porque queda muy bonito ver vídeos donde niños hacen habilidades que luego no van a poder hacer o no van a ser eficaces. Entonces, hay que invertir el tiempo y el esfuerzo en que el niño aprenda aquellas habilidades que van a poder poner en práctica. Un niño de infantil tiene que aprender a hacer algo que luego le sirva. Si no, se va a frustrar. Y si nosotros incidíamos únicamente en secundaria, pues estamos en una etapa complicada. La famosa adolescencia. Y aquí nos encontrábamos con la problemática de decir, bueno, es que si solo empezamos en secundaria, ya nos hemos pasado toda la etapa en la que la conciencia de salud la interiorizan. Y en esa etapa ya es complicado. Él puede hacer énfasis en este punto. Con lo cual, teniendo estos tres aspectos, dijimos, pues vamos a empezar desde el principio y acabamos por el final. Y es lo que decidimos. Empezamos en infantil, en los niños pequeñitos, y acabamos en secundaria, en cuarto de eso. Con lo cual, el niño, tanto en infantil y en toda la etapa obligatoria, recibe en forma de espiral una formación específica con un contenido y unos objetivos adaptados a la edad de cada niño para conseguir que cuando acabe sepa actuar de una forma correcta, de una forma automatizada y con unos conocimientos perdurables a lo largo de su vida. Otro aspecto importante para tener en cuenta son las características físicas del niño. ¿Por qué es importante? Para decidir cuándo introducíamos, depende qué maniobra, sobre todo, a nosotros nos preocupaba cuándo introducir las compresiones torácicas. Es lo que decíamos, yo no puedo decirle a un niño de cuatro años que haga compresiones torácicas cuando no las va a hacer bien. Entonces, decidimos que el momento más oportuno para hacer esto era en secundaria, cuando el niño ya empezaba a tener una corpulencia suficiente como para hacer unas compresiones torácicas de gran calidad. El contenido curricular también fue muy trabajado por todos los profesores. Los profesores sabían qué es lo que tenían que aprender los niños y ellos fueron los que estructuraron el currículum. Es decir, ellos fueron los que determinaron qué tenía que aprender cada niño en cada curso. En educación infantil se hacía énfasis en conseguir que el niño tuviera conciencia de peligro y que aprendiera un número de emergencias que es el 112, no es el 112 porque no saben ni lo que es el 112. Todo esto a través de juegos simbólicos y a través de juegos de rol. En el ciclo inicial se empiezan a trabajar las primeras habilidades. Ya no solo tienen conciencia de peligro, sino que saben qué es el número de emergencias y además saben llamar y saben qué información tienen que dar cuando llaman al número de emergencias. En el ciclo medio continuamos con el aprendizaje de habilidades. Introducimos la posición lateral de seguridad. Es cuando todos los padres acaban en el suelo, porque los niños empiezan a practicar en casa la posición lateral de seguridad. En el ciclo superior introducimos, los niños ya saben que después lo que tienen que aprender son las compresiones torácicas, pero que su cuerpecito todavía no es suficientemente grande como para poder hacer unas compresiones torácicas, pero ya tienen esa inquietud por saber qué es eso y por qué no lo pueden hacer. Y ya en educación secundaria es cuando se empiezan a introducir ya no solo la realización de compresiones torácicas, sino compresiones torácicas de gran calidad y el uso del desfibrilador. Además, un aspecto importante que además fue introducido por los profesores es la creación de rúbricas para que tanto los alumnos como los profesores puedan evaluar si los objetivos se cumplen o no se cumplen. El tipo de implantación que podíamos realizar también era muy diversa, dependiendo de las experiencias que habían habido tanto en España como en el resto de Europa. Podían ser implantaciones haciendo un único taller a un curso específico, podían ser implantaciones en plan de taller repetido cada tres años. Nosotros nos centramos en que el niño tenía que recibir una formación cada año donde tenía que aprender un objetivo nuevo y reforzar el objetivo previa anterior. Con lo cual, nos decidimos en aplicar una formación en espiral, reiterada y continua durante toda la formación obligatoria. El coste. El coste, pues, quizás es una de las cosas que parece menos importante, pero es una de las más preocupantes, más cuando el refuerzo institucional, pues, actualmente, al no estar incluido de forma obligatoria dentro del currículum escolar, pues, tienes que buscarte un poco la vida. Actualmente, el programa Soporte Vidal en los centros educativos de Cataluña, el coste lo asume el Consejo Cataluña de Resucitación y siempre intentamos buscar algún tipo de recursos alternativos mediante convenios con instituciones o algún que otro ayuntamiento. Pero, bueno, la cosa es complicada. ¿Y cómo ha evolucionado el programa? Me queda muy poco ya, ¿verdad? Un minuto. Pues, de forma rápida, os diría que evoluciona favorablemente, ¿no? Hemos creado una estructura de trabajo piramidal para poder llegar a la cantidad de alumnos que ya tenemos formada, en el cual empezamos por el grupo de trabajo del CCR que supervisa los grupos de trabajo que se van creando en cada comarca, donde cada grupo de trabajo supervisa los centros que tiene adscritos a su comarca y donde cada centro supervisa a todos los monitores que tiene formado en su centro. De esta manera podemos mínimamente poder saber lo que está pasando. Esta os la voy a pasar porque me queda poco tiempo y es un resumen de lo que he explicado. En esta diapositiva podéis ver el despliegue que hemos conseguido en el territorio de Cataluña y el despliegue que tenemos previsto para el próximo curso escolar. Hasta ahora, pensar que estos datos son de la finalización del curso escolar 2017-2018. Teníamos que 130.000 niños habían participado dentro del programa, 500 centros educativos ya estaban aplicando el programa y 1.100 profesores estaban transmitiendo los conocimientos a la ola. Quedan 30 segundos. Los resultados. Aquí podéis ver la evolución de los profesores formados a los que nosotros denominamos monitores de soporte vital. Los datos del 2019 son provisionales todavía porque aún no hemos descargado todos los datos, pero veis que la evolución es muy importante. Tenemos casi 1.600 profesores ya formados. Centros educativos ya casi tenemos 700 en toda Cataluña y de niños formados ya pasamos casi los 200.000. Y a pesar de estos datos que pueden parecer muy importantes, no llegamos ni al 10% de la población de los niños escolarizados. Con lo cual, tenemos que conseguir, sea como sea, que esto sea obligatorio dentro del currículum escolar. Y como más vale una imagen que mil palabras, yo creo que los resultados mejores que podemos recibir son estos niños que cada vez más están involucrados en asistir a las personas que se encuentran mal, que tienen conciencia de salud y que cada vez, de forma reiterada, nos van saliendo los medios de comunicación. Este es nuestro objetivo principal y nuestro gran logro, conseguir que estos niños actúen de una forma tan espontánea ante estas situaciones. El aumento de los números de niños formados aumenta el número de primeros intervinientes, indirectamente aumentamos la supervivencia que tenemos. Y como reflexión, ya para finalizar, teniendo en cuenta la población que tenemos en Cataluña, ya un recuerdo son 6 millones, pues ya somos casi 7 pasados, la formación adulta que tenemos en Cataluña del 2018 se formaron un total de unos 20.000 niños, hay unos 20.000 adultos, perdón, y la formación y la cantidad de niños que salen de cuarto de eso anualmente son aproximadamente unos 75.000. Es decir, que multiplicamos mínimo por tres la cantidad de personas que formamos si nosotros invertimos en las escuelas. Y ya para acabar, esta sí que es la última, permíteme que agradezca el esfuerzo, la dedicación, la implicación y el creer en el programa a todos nuestros profesores que sin ellos sería imposible conseguir la sociedad que todos queremos, que es conseguir una población formada en reanimación. Gracias. Bueno, seguimos con la mesa, pero nos hemos dado cuenta de que ni nos habíamos presentado ni los dos moderadores, con lo cual, os presento a Carlos. Carlos Alonso es médico adjunto de urgencias del Puerta del Hierro y además es el vicepresidente del Consejo Español de Resurdiación y el responsable, el coordinador del programa SEMS-RCP de Nacional desde 2017. Y yo presento a mi co-moderador, que es Francesc Carmona, que es médico aquí en el SEM de Cataluña, es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Catalano de Resucitación, ¿me pronunció bien? Sí. Medical Educator y es miembro del Development Committee on Education del ERC, del European Resuscitation Council. Entonces, nada, a continuación vamos a seguir presentando. Con Abel Martínez. Abel Martínez es el jefe de servicio de pediatría del Consorcio Sanitario de Terrassa y es el responsable del grupo de trabajo en pediatría, en soporte vital pediátrico de la Sociedad Catalana de Pediatría y el mayor impulsor de los cursos de ERC pediátricos en España. Gracias, en primer lugar, por la presentación. Sí, sí, sí. Y además, miembro de las EMES y espero del grupo pediátrico de las EMES. Y del CCR. Yo, primero, agradecerla a invitarme. Y, en segundo, es muy interesante ver cómo los niños salvan vidas de adultos y ese es el camino. Y ahora vamos a ver cómo los adultos pueden salvar vidas de niños o cómo podemos ayudar para formarnos. Cuando me dijo este nombre, formación de NRCP pediátrica, la pata que cogea en la mesa de soporte vital de los urgenciólogos, dije, perfecto, porque es muy corto. Y pensé inmediatamente en este animal. Este animal es la mascota que tenemos aquí en Cataluña. Podríamos decir, es el burro, el ruc, el asa, el an, catalá. Y no es el urgenciólogo este. Digamos que el símil es la asistencia pediátrica. La asistencia pediátrica sería esta mascota que se queja mucho porque los niños, por desgracia, tienen muchos problemas y también se paran, no tanto como los adultos. Pero lo que hay que hacer es mirar, mirar esta asistencia pediátrica, si la podemos ver. Y en lugar de que la hagan los pediatras solos, pues yo propongo, ¿no? Es decir, que en lugar que el burro lo lleve otro, pues yo propongo que os forméis mucho en RCP pediátrica, que es de alguna manera lo que voy a intentar comentaros. De tal manera que lo que es interesante es que vosotros mismos podáis reparar esa pata que cogea en el urgenciólogo. Porque el urgenciólogo lo que va a atender es niños, en la presentación que yo os hago. Niños que parecen angelicales, pero la realidad es que los veis, cuando los veis se os pone esta cara de susto y esta sí que es la cara del urgenciólogo. ¿Y por qué? Porque el niño lo tenemos cuando no llorando, 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 súper irritable, cuando no lo tenemos callado, pero con un estado general muy deplorable y lo que menos os interesa, lo que menos queréis, es tener que empezar una reanimación cardiopulmonar, porque es una situación que está súper incómoda. Y lo que vamos a intentar es que los propios niños, cuando os vean, no sean ellos los que digan, no, no, un urgentólogo de adultos que me va a atender. No, porque estáis perfectamente capacitados para poder atenderlos. Y además tenéis que estar convencidos de que es así, porque este es un estudio muy reciente en el que nos dice que, bueno, se hizo en Holanda, pero con hospitales alemanes y holandeses, solo con 58 pediatras, porque la mayoría de hospitales no quisieron participar en el estudio, y lo que hacían es un análisis de la retención de habilidades de los pediatras que estaban, no urgenciólogos, sino en general, o sea, pediatras en general. Y resulta que hay cifras escandalosas y que realmente se tienen cifras del 21% de personas que podríamos decir que aprueban totalmente, que, claro, que hacer las evaluaciones cuando sabes que te van a hacer una evaluación, realmente eso no es la situación. Y lo que sí que pasa es que todo el mundo sabemos que la formación se va deteriorando poquito a poco. Por lo tanto, estaros tranquilos, porque ni siquiera los pediatras que no se dedican a la emergencia estamos bien preparados o están bien preparados para la RCT. O sea, que hay que prepararse. Pero es que los niños son diferentes. Es verdad, son diferentes. Son diferentes. Y eso es lo que nos incomoda mucho. Son indiferentes a nivel anatómico, ya sabéis la complicación de la vía aérea, la bulemia, el acceso vascular, en fin, una serie de circunstancias anatómicas y también fisiológicas de los parámetros. Y, perdón, back. Ah, no. Y, además, su percepción es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Pero es que encima no hablan. Es que encima no hablan y no os pueden explicar lo que vosotros queréis saber, ¿no? Con lo cual, todavía se complica mucho más. Yo entiendo que el panorama no es nada halagüeño, pero no quiere decir que no tengamos que abordarlo. Y sí que, siguiendo en que son diferentes, sí que es verdad, son diferentes, porque, además, la causa de sus paros es respiratoria, a diferencia del adulto. Con lo cual, el niño se va deteriorando, 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 en la mayor parte de veces. Entre un 10% y un 15% de las ocasiones pueden tener ritmos desfibrilables. El resto serán habitualmente ritmos no desfibrilables y un deterioro progresivo. Claro, y tenéis que aprender o se tiene que aprender un manejo diferente en el preparo, cosa que, pues, no ocurre tanto en el adulto. ¿El interés de todos cuál es? El interés de todos es prepararnos para mejorar la supervivencia. Si queremos prepararnos para mejorar la supervivencia, lógicamente, tendremos que prepararnos en aumentar la ciencia, en el conocimiento, en tener una educación y una formación muy eficientes y, finalmente, en aplicar programas locales que nos permitirán esa supervivencia. Y para ello hay estrategias diferentes. Podemos hacer el descubrimiento, podemos utilizar el autoaprendizaje, podemos hacer el ensayo-error o lo que nosotros proponemos es la formación en pequeños grupos. Con todo ello. ¿Qué ventajas tenemos en este momento para intentar formar en pediatría? Pues, cosas que no son diferentes a las que tenéis en el adulto. Tenemos un sistema de acción formativa de docente-alumno, habitualmente entre iguales, somos médicos, somos sanitarios y somos adultos todos con una materia o método. Tenemos claramente cuál es el emisor y el receptor. La comunicación es lo que utilizamos, es fácil, dominamos cuando hacemos los cursos de instructores la verbal, la no verbal, el mensaje lo tenemos claro. Estamos utilizando consejos que nos dan, por ejemplo, el European Resuscitation Council, es decir, oye, para intentarnos formar en RCP pues hay que utilizar todo esto, ¿no? La liturgia, ¿no? La liturgia habitual, ¿no? Y es verdad y nos va muy bien, ¿no? Mejorando el espacio, teniendo claro lo que queremos comentar, haciendo un buen cierre y sobre todo una motivación como instructor, como facilitador. Tenemos alumnos magníficos para poder hacer RCP pediátrica en este campo, ¿no? Alumnos adultos, alumnos proactivos, curiosos, alumnos profesionales y expertos en la materia vuestra, muy motivados, que os gusta comentar los casos, no solamente recibís y que veis en la RCP pediátrica como una necesidad y además que no estáis, el problema principal es que no estáis nada cómodos, este es el aspecto negativo, pero tenéis esa necesidad, la tenéis conocida, conocéis la necesidad, queréis formaros en pediatría, por lo tanto, si tenéis la necesidad y tenemos la voluntad para hacer todo este proceso de integración, ¿cuáles son los problemas? Ahora os veremos. Pero además de esa voluntad tenemos más cosas, sí, tenemos recursos docentes, recursos docentes que nos mejoran los conocimientos, tenemos recursos que nos mejoran las destrezas, las habilidades, no solamente talleres, sesiones orales, sino trabajo en grupo y también tenemos recursos que nos valoran las actitudes, tenemos instructores súper preparados, vuestros y a partir de ahora que estáis en el RCP, ¿no? Se abre un camino importantísimo para formar instructores pediátricos en ese sentido también, ¿no? Instructores que lo van a dar todo, pero todas estas cosas que son súper motivadoras, súper facilitadoras, ¿no? La comunicación, el ambiente, el alumno, los recursos, todo esto, nos juntamos con una serie de problemas, ¿no? ¿Y qué problemas? Pues que resulta que cualquier acto docente sabemos que lo que quiere decir un docente a lo que utiliza el alumno a veces puede haber hasta un 80% de diferencia o que la retención que puede tener un alumno, aunque esté motivado en 45 minutos de una clase teórica ha bajado a la mitad o que la retención a lo largo del tiempo, hay estudios que nos demuestran que más o menos a los dos, tres meses estamos entre un 30% y un 40% y esos son problemas porque si además vosotros no tratáis a niños, habitualmente todo esto se multiplica muchísimo más, ¿no? Y si hacemos más tardíamente es que estamos rayando un 10, un 15%, que es ahora si hacemos reciclajes o si hiciéramos reciclajes cada dos años resulta que estaríamos en esta zona la mayor parte del tiempo, es decir, con una retención mínima de conocimientos y vosotros, insisto, no tratáis niños en el día a día y os incomodan, con lo cual no es una cosa que tengáis mucha proactividad para hacer. Por tanto, ¿qué propuestas os hago? Pues miremos la bibliografía, la bibliografía nos dice, oye, mira, es que sabemos que el pronóstico de la parada es directamente proporcional al entrenamiento, pues ¿qué propuestas vamos a hacer? Pues, entrenemos, ¿no? Entrenemos. Sabemos que lo mejor es adaptar la formación, esto es un consejo que nos da ERC y nosotros lo hemos adoptado en CCR y lo adoptamos en general y decimos, oye, pero yo, que soy un técnico, ¿por qué tengo que hacer un SVAP? O porque, si yo, a lo mejor si trabajo en una ambulancia igual en un equipo muy, pero sí, pero si no, si yo resulta que soy un médico de atención primaria, ¿por qué tengo que hacer un SVAP? Que no lo voy a utilizar nunca, ni tengo ese material. Adaptemos la formación, no gastemos más neuronas de las que tenemos para todo, ¿no? Entrenemos, entrenemos, pero adaptándonos a lo que tenemos. Cada uno que elija, si no va a utilizar nunca un desfibrilador manual, ¿para qué va a formarse en desfibrilación manual? Si en su centro de trabajo no hay para intubar, ¿para qué va a utilizar intubar? Que haga bien lo que tiene que hacer. Este es nuestro consejo. Sabemos que es mucho mejor clases presenciales, instructores que se basen en casos prácticos y refuerzo positivo y reciclaje, reciclaje, reciclaje. Sabemos que la edad es importante. A este estudio, esta tesis doctoral que se hizo con 24.900 alumnos por el Grupo Español de RCP desde el 96 al 2013 y se publicó en el 2015, dice, contra más joven eres, mejor aprovechas los conocimientos. Pues, ¿desde dónde hemos de empezar a formar? Desde los residentes. Es que casi desde la carrera deberíamos formarlo. También hay un trabajo que es Luz López Herce en ese sentido, ¿no? Y nos dice este trabajo, oye, es que no debéis demorar más de 12 meses los reciclajes para ir bien. Contra más mayor eres, más te va a costar. Y no te importe que seas de qué profesión seas. Los conocimientos teóricos los vas a saber igual. Lo importante es hacer la práctica. O este otro trabajo que también es muy reciente de López Mesa, ¿no? Que no hace falta alta fidelidad para muchas cosas. Simplemente hace falta simulación, investigación y evaluación de las cosas previas. Por lo tanto, o esto, ¿no? Que resulta que también es un estudio también del 2019 y nos dicen, es que por más cosas que tú hagas, aunque el feedback visual inmediato va muy bien, es que las cosas van decayendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿qué propuestas os estamos dando nosotros? ¿Voy bien? ¿El tiempo? ¿Qué propuestas os damos? Os damos desde la pediatría, os damos. Oye, hagamos un modelo en el cual hagamos cursos pediátricos que refuercen todos y cada uno de los recursos que tenemos. Pues, la teoría, si sabemos que una clase de teoría en un curso a los 45 minutos ya ha bajado el 20%, ¿hace falta hacer clases teóricas en los cursos? Igual, hemos de bajar mucho la teoría y hacer cursos que tengan una base muy importante online, como los que está haciendo el CCR, pero lo que quiero decir es que nos refrenda la bibliografía, eso. Pues hagamos cursos que, si el niño nos da pistas para pararse, no hagamos exclusivamente cursos de RCP con técnicas de RCP, hagamos cursos en los cuales podamos saber esos niños que se van a parar, que hayan un modelo o un módulo de niño grave y sepamos cómo actuar, ¿vale? Hay muchas de las cosas que sirven para los niños en paro y para los niños vivos, la ventilación con bolsa y mascarilla en un niño que queremos hacer una secuencia rápida o el uso del desfibrilador para una cardioversión, hay muchas técnicas que se pueden compartir, la intraósea que parecía exclusivamente que era un tema solo de la RCP, se está ya diciendo y en las próximas guías probablemente sea una de las técnicas prioritarias inmediatas en los niños críticos por encima de la periférica o con muy rápido después, con muy poco intento, nada, no hace falta ni un minuto si no lo ves claro, en fin, hay una serie de cosas que se pueden practicar no solo para niños en paro sino para niños críticos, el trabajo en equipo fundamental, la estabilización y todo ello con evaluaciones y reciclaje continuo, este es el modelo que os decimos nosotros y para eso, para hacer todas esas prácticas pediátricas hace falta un gran aparataje, muchos muñecos, no, 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 no hace falta tanto, hace falta motivación, hace falta que estar muy encima y hace falta continuidad, sabemos que con modelos de simulación de bajo coste podemos hacer mucho, claro, si tenemos de alto coste mejor, pero no siempre está a nuestra disposición y por lo tanto lo que nos interesa es formar, 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 formar de forma continua porque ya hemos visto que los niños son diferentes, sí, las edades y las dosis, para vosotros os matan, vosotros vais por ampollas, nosotros vamos con kilos, todo en milígramos, es un rollo, nosotros hacemos las cinco ventilaciones porque y esto en este artículo del López Cerce lo tenemos clarísimo, hay que seguir apostando por la ventilación en pediatría, de momento sí, las nuevas guías saldrán igual, solo compresiones o ventilaciones y compresiones, pues de momento nos vamos a seguir con las ventilaciones y compresiones, 15-2 versus 32, pues cada vez nos vamos más hacia el 15-2 y probablemente incluso en población general, signos de circulación poco fiables, pero para nosotros pulsos por debajo de 60 en ausencia de respiración no hay que tener ningún tipo de duda, ningún tipo de duda y ante ausencia de respiración también habrá que hacer RCP. Profundidad diferente, el uso del DEA, que también hay que abandonar el hecho de, tengo que dejarlo todo para ir a buscar el desfibrilador, pues hay muchas voces en este momento en contra, si tú tienes dudas de que aquella, pero pensar que es un 10-15% el tipo de paros en pediatría, hay que predominar lo ventilatorio. En cualquier caso, para muchas de estas cosas vamos a seguir con las mismas guías porque faltan estudios. Y finalmente, ya para acabar, ¿en qué os proponemos también formaros? Porque, claro, no solamente son las técnicas y los conocimientos, son las habilidades y las actitudes, ¿no? Ante una crisis hay que saber manejar la crisis y el factor humano es fundamental. ya sabéis, el estilo del CRM, ¿no? Los CRM, fundamental, para poder hacer un buen trabajo en equipo, claridad de los papeles que debe hacer cada uno del equipo, qué comunicación hemos de tener, con respeto, con respeto, con buen tono, siempre buscando un feedback adecuado, gestionar bien las ayudas, conocer bien los recursos y compartir la información lo máximo posible. El trabajo en equipo y la formación en el manejo de la crisis es fundamental para nosotros en este momento en la formación pediátrica y todos los cursos de formación pediátrica van con un módulo incluido en ese sentido. Y, finalmente, reciclemos, ¿no? Si sabemos que baja tanto la formación, pues reciclemos, ¿no? Reciclemos y habrá que poner una balanza. ¿Queremos que haya más supervivencia? Pues, igual hemos de hacer mucho más continuo que cada dos años porque recordar cómo bajaba la gráfica, ¿no? Lo que nosotros, tres minutos, perfecto. Lo que nosotros proponemos es hacer unos reciclajes absolutamente combinados, combinados, conocimientos, herramienta multimedia, autoaprendizaje, utilizar el COSI, por ejemplo, utilizar las habilidades, y utilizar simuladores virtuales. Nosotros pensamos que en los reciclajes hay que hacer simulación virtual y que hay que hacer toma de decisión a través de la virtualidad y estamos trabajando en ese sentido. No solamente con conocimientos online o con talleres de vez en cuando, sino que hay que ir a apostar por la virtualidad. Y esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta para la formación en pediatría, ya que es una cosa incómoda, ya que es una cosa que no trabajáis, no esperéis a cada dos años recordar cómo era la gráfica, bajaba brutal. Lo que nosotros proponemos es que estéis formados siempre. ¿Cómo? Pues con una plataforma, unos cursos virtuales, después de haber hecho un curso continua, con unos refuerzos a nivel de talleres y con una plataforma de toma de decisiones online que estamos proponiendo incluso al ERC en este momento. Esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es esta. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, creemos que la formación en pediatría se basará en la ciencia, se basará en la formación efectiva y conseguiremos una recuperación y una supervivencia magnífica. Y con esto, yo os estimulo a que cambiáis y en lugar de tener esta cara de susto, de reactividad ante la presencia de un niño, no es para ponerse contento, pero decir, bueno, por lo menos ser proactivos en la formación en ese sentido. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Bueno, seguimos con Jota, que nos va a hablar de la formación en ecografía y él es médico de urgencias del Hospital Clinic y es el, me vais a permitir, el fucking master en esto de la ecografía en urgencias. O sea, que os dejo con él. Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Me pidieron que respondiera a esta pregunta, la ecografía en el soporte vital avanzado, ¿podemos prescindir de ella? Tengo que decir que además que obviamente doy cursos, pero a pesar de los cursos no estoy pagado por las casas comerciales ni por intereses economicistas, es decir, que declaro que no tenga ningún conflicto de interés para esta charla. Y como la pregunta era la que era, la ecografía en el soporte vital, ¿podemos prescindir de ella? Pues sí, podemos prescindir de ella. Y aquí acabaríamos la charla. ¿Podemos prescindir? Sí, podemos prescindir. También podríamos prescindir del desvirbilador. He puesto modo ironía on, evidentemente. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con ello? Quiere decir que depende del paciente que tú tengas. Si tú tienes pacientes exclusivamente que entran en fibrilación ventricular, pues la ecografía obviamente no te va a servir absolutamente para nada. Pero no todos los pacientes están en fibrilación ventricular. Algunos tienen ritmos no desfibrilables y dentro de estos ritmos no desfibrilables tienen causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Y estamos en esta situación, en una situación de actividad eléctrica donde no hay pulso y ahora ¿qué? Seguimos, seguimos y seguimos imaginando, pensando en las famosas Hs y T's que es un momento genial para pensar en las causas. No olvidemos que tenemos cantidad de tiempo para pensar en este momento y podemos ir repasando. pero en los mejores de los casos tenemos un póster que nos lo recuerda en el propio lugar donde hacemos la RCP y nos va recordando cuáles son las Hs y las T's que serían las causas potencialmente reversibles. ¿Y por qué insisto tanto en las causas potencialmente reversibles? Porque el hecho de que sea reversible igual que esperamos que con una desfibrilación el paciente recupere ritmo y por tanto recupere pulso en algún momento nosotros esperamos que con una maniobra en este contexto de actividad eléctrica sin pulso remontemos al paciente y podemos estar pensando en el sexo de los ángeles pero si no sabemos la causa pues no la vamos a poder solucionar y es que además las soluciones son radicalmente diferentes. Arriba a mano izquierda tenéis un taponamiento en el contexto de paro cardiocirculatorio y obviamente el tratamiento en esta situación es poner un poco de líquido y sobre todo pues drenar drenar 10-20 mililitros suficiente para que esa situación no esté permaneciendo y estamos hablando de clavarle una aguja de unos 5 centímetros aproximadamente si veis en la gráfica este sería un corte obtenido en un subcostal y con eso podríamos salvar a nuestro paciente que es muy diferente a diametralmente opuesto y por eso lo he puesto diametralmente opuesto a otro paciente donde tenemos una vista en apical eso significa con el transductor puesto en esta posición donde visualizamos un ventrículo derecho francamente dilatado totalmente disfuncionante y que en nuestro contexto esto nos va a permitir pensar en una alta probabilidad de un trombomolismo pulmonar obviamente grave el paciente está parado por tanto en esta situación o le administramos fibrinolisis o nos lo llevamos a un laboratorio donde podamos hacer intervencionismo mientras realizamos las compresiones o tampoco con mucha compresión vamos a solventar nada pero fijaros que de pinchar a administrar fibrinolítico son dos cosas radicalmente diferentes por tanto es muy difícil que ni que recuperemos nuestro paciente haciendo solamente compresiones ni que hagamos el tratamiento adecuado en una situación si no sabemos cuál es esa situación nos quedan las otras dos situaciones abajo a la izquierda vemos una situación de franca y boblemia ya sea por propia boblemia o por vasodilatación extrema donde esto es un paraesternal eje largo esto sería con el transductor colocado en esta posición y vemos que claramente visualmente si sabemos que lo que estamos visualizando es aurícula izquierda ventrículo izquierdo y la salida el tracto salida y la la órtica vemos que las cavidades son pequeñas y la contracción obviamente eyecta el volumen de sangre que eyecta que es muy poco y por tanto en esta situación lo que necesita el paciente es líquido 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 para empezar a remontarse luego ya veremos qué hacemos con nuestro paciente pero de entrada esa sería nuestra primera aproximación y con eso sería suficiente sin clavar agujas ni administrar fibrinolíticos innecesarios y finalmente nos queda la otra situación que es un déficit de contractilidad claro también en el mismo corte para esternal eje largo donde el paciente lo que necesite es que ese corazón vuelva otra vez a intentar mantener mayor contractilidad y eso en nuestro medio suele ser por cardiopatía isquémica y lo que estamos pensando es que necesitamos abrirle una arteria y esto o varias en esta situación con lo cual ese sería el tratamiento y fijaros que los tratamientos son radicalmente diferentes o sabemos o imaginamos y eso es lo que la ecografía nos permite de alguna forma ¿qué ocurrió? que hace un par de años salieron un par de artículos uno hace dos años y otro hace un año el primero fue de Hughes y colaboradores donde nos decían que el aplicar la ecografía durante el paro nos dilataba las compresiones y eso iba en contra del mantra de la RCP ¿no? de minimizar el tiempo sin compresiones sin compresiones los artículos demoraban bastante esta duración del tiempo sin compresiones aunque también hay que destacar que cuando no hacían eco también tardaban un poquito comprobando el pulso lo cual nos lleva a otra segunda enseñanza que es cualquier cosa que hagamos durante la RCP cualquier cosa puede demorar las compresiones ¿vale? desde tomar el pulso obviamente hacer ecografía intubación que también ha habido muchísima discusión al respecto si intubar al paciente o no porque demora las compresiones es decir cualquier actuación que hagamos nosotros si no está bien engranada en un protocolo asistencial de alguna forma puede retrasar las compresiones pero las compresiones no van a salvar a nuestro paciente en actividad eléctrica su impulso lo van a mantener con vida ¿de acuerdo? el segundo artículo fue de Klattenburg de hace un año donde nos decía lo mismo que aplicar los ultrasonidos demoraba las compresiones y que por tanto cuidado con lo que iba a hacer Klattenburg hizo dos artículos el primero fue este donde nos decía que cuidado con aplicar los ultrasonidos porque puede demorar las compresiones el segundo fue el diseño de un propio protocolo con ultrasonidos diseñado por el propio Klattenburg donde abogaba por su propio protocolo a la hora de abordar la RCP con ultrasonidos cada uno que piense lo que quiera al respecto y la idea era esta porque como os decía ahondaba en este concepto de minimizar las interrupciones sin compresiones por tanto debíamos de tener cuidado desde la primera persona que intentó colocar el ecógrafo en un box de paros que fue Raul Breitreuth en el 2007 ya en su propio protocolo decía que haciendo un algoritmo bien establecido de como introducir el ecógrafo durante la RCP no tenía por qué demorar las compresiones y para ello programaba el propio ecógrafo con bucles de 6 segundos o de 4 segundos lo suficiente para poder tomar una decisión un bucle que fuera dando vueltas es decir que no se parara y que avisara del tiempo que habías parado las compresiones con lo cual sabías seguro que tenías una especie de crono de decir para sacar las compresiones aplicas los ultrasonidos estás visualizando la imagen la máquina te avisa sigues haciendo las compresiones y la máquina sigue visualizando las imágenes que os he puesto con este protocolo ya en el 2007 ya decía que no tenía por qué demorar compresiones a partir de aquí empezaron a salir otros artículos donde tampoco tiene por qué demorar las compresiones y como siempre esto es formación 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 de lo que va esta mesa más artículos al respecto de no demora en las compresiones es decir que no no tenía por qué interferir la aplicación de los ultrasonidos con el protocolo de RCP que se establecía en cada uno de los centros y en algunos casos incluso decía que podía haber mejoría del ROS del retorno a la circulación espontánea y por tanto del pronóstico en algunos de los casos pero no los ultrasonidos no ha demostrado en ningún momento de una forma amplia que mejoren el pronóstico de nuestros pacientes luego os daré una idea al respecto pero aquí lanzo lo que realmente está publicado más artículos al respecto donde los ultrasonidos realizados al principio o al final del algoritmo y no se paraba el algoritmo para obtener imágenes suficientes para tener decisiones al respecto de nuestros pacientes y de hecho si nos lo pensamos nos lo resumió Agart en su artículo cuando podríamos aplicar los ultrasonidos es decir obtener imágenes dentro de un algoritmo de RCP lo más sencillo es decir para 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 un momentito que miro que esto es un poco el sentido que nos pide el cuerpo pero este para 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 tiene que ser en un momento muy concreto que es mientras miramos analizamos pulso y ritmo a la vez miramos y obtenemos imágenes de ultrasonidos es decir miramos ritmo analizamos pulso y estamos tomando imagen y luego se queda en bucle puesto que esto sería durante las pausas de ritmo y pulso pero según que ambientes y en según que lugares se está haciendo durante las compresiones obtener imágenes igualmente lo cual no es fácil para obtener las imágenes pero recordemos que lo único que queremos son visualizar aquellos cuatro patrones no queremos una imagen súper bonita de ecocardio para tener o presentaros en un congreso sino tomar una decisión en un momento difícil así que si es suficiente pues podría ser adecuado hay que decir que intentando hacer esto realmente es muy difícil obtener imágenes de ecocardio pero no todo es ecocardio sino que también se pueden obtener imágenes mientras empieza a hacer la RCP como algunos protocolos promulgan como el de Daniel Lichtenstein el SESAM donde empiezas a visualizar mientras se está haciendo la RCP otras zonas que no interfieren con ellas para poder tener más información al respecto es decir que si nos llega un paciente en paro cardiorrespiratorio en soporte haciendo maniobras durante las compresiones alguien le mira las venas femorales comunes donde visualiza un trombo bueno no me permite decir todavía aseguro que tengo un tromboembolismo pulmonar pero ya voy un poquito más orientado que esta es posible que sea una de las causas y durante la primera pausa de pulso y ritmo lo voy a corroborar con una vista ecocardiográfica por tanto estas aplicaciones de los ultrasonidos durante el protocolo sin parar las compresiones podría ser una idea no nos lo decía a Agard en su artículo pero combinando digamos informaciones de diferentes artículos es lo que os estoy explicando y obviamente durante también las ventilaciones con máscara especialmente la ecopulmonar para poder descartar un neumotórax en ese sentido más allá pensamos que la ecografía si la ecocardio ya es complicada Blybas ya tuvo una idea en el 2007 en el mismo momento que Brightkreutz salía con la idea de aplicarlo durante la RCP la ecotranstorácica la ecografía la ecocardiotranstorácica Blybas dijo bueno pues si en vez de aplicar un transductor en la caja torácica que estorbamos durante la RCP y no sabemos dónde colocarnos ni nosotros ni el transductor muchas veces ¿por qué no lo colocamos a través del esófago? Es decir hacer transesofágico que hasta el momento parecía un reino limitado a los cardiólogos ¿sí? sin embargo esto ha ido cediendo paso la transesofágica la están explicando los anestesiólogos en muchos campos y Blybas lo proponía en el box de paros durante la reanimación cardiopulmonar y para ello la idea es obtener las mismas imágenes que os planteaba pero desde el esófago es decir tener un cuatro cámaras tener un bicaba muy útil después para la reanimación realmente con fluidos es decir no solo durante la RCP inmediata sino en el post RCP para remontar adecuadamente con fluidos y o drogas vasoactivas a nuestro paciente para valorar la contractilidad sin interferir para nada durante la RCP no solo eso sino que además mientras aplicas la RCP se ha demostrado que muchas veces la aplicamos en el lugar que no toca muchas veces estamos haciendo reanimación estamos haciendo compresiones no sobre el ventrículo no sobre el corazón propiamente sino en el tracto de salida del ventrículo izquierdo con lo cual no estamos haciendo nada así que la ecografía transesofágica nos permitiría hacer un control de que esa RCP realmente es eficiente es decir está provocando flujo a nuestro paciente obviamente esto también lo podemos detectar con otras técnicas no nos vamos a engañar pero sí que el hecho de ponerle un tubo transesofágico nos va a permitir mucha información mientras estamos haciendo la RCP y sobre todo en la resucitación post RCP y de hecho hoy en día los cursos que se están haciendo de estos se están llamando ecocardiografía transesofágica resucitativa que difiere bastante de la clásica transesofágica comprensiva de 25 planos diferentes y analítica etcétera sino que eso es muy simplificada con cuatro vistas muy concretas y esto de la transesofágica los médicos de urgencias sí no pues empezamos a tener ya bibliografía al respecto de que un programa de formación en transesofágica es factible para los médicos de urgencias insisto no pretendemos hacer ecocardiografía transesofágica en el concepto cardiológico de la transesofágica hacemos algo puramente dirigido enfocado a nuestro problema que es la RCP y los problemas posteriores de hipotensión y inestabilidad hemodinámica y los primeros datos que tenemos de qué se está haciendo y que se está viendo son muy interesantes algunas son fibrilaciones ventriculares que no se habían sido reconocidas y que nos habían pasado como ritmos no desfibrilables cuando en realidad eran fibrilaciones ventriculares es un dato interesante que nos aporta este último artículo de este mismo año el grupo de Terán y colaboradores otro dato muy interesante de la de hallazgo que se está realizando del estudio de transesofágica durante la RCP es las dilataciones ventriculares derechas que siempre hemos ido decidiendo en todos los cursos que eso corresponde habitualmente a un trombombolismo pulmonar pero no toda dilatación del ventrículo derecho corresponde a eso es decir es relativamente sencillo que durante una RCP el ventrículo derecho quede dilatado por muchos motivos probablemente por el exceso de fluidos que administramos a nuestros pacientes en este contexto porque el ventrículo derecho es muchísimo más sensible que el izquierdo a la isquemia y por tanto es muy probable que disfuncione el ventrículo derecho pero sí que obviamente no vamos a ver una dilatación tan grande y tan monumental como os he mostrado en los vídeos iniciales pero una cierta dilatación no implica durante un paro o un periparo un trombombolismo pulmonar y esto lo hemos aprendido gracias a estas imágenes y que el transesofágico ha sido diagnóstico terapéutico y pronóstico con un impacto en los pacientes en gran parte de los casos administrados así que me gustaría transmitiros esa idea que la idea es que ya puedes hacer compresiones todas las que queráis pero como no sepamos de qué está muriendo nuestro paciente se va a morir igual y que la ecografía por hoy es uno de los métodos para poder diagnosticar el tipo de causa tratable de nuestra actividad eléctrica sin pulso obviamente yo he venido a hablar de mi libro que era los ultrasonidos sin embargo hay más que no son sólo diagnosticables con ultrasonidos que son las que os he marcados hay otras que requieren otro tipo de estudio y aquí recupero un poco lo que yo decía antes es decir los artículos no nos muestran ni nos demuestran un aumento de supervivencia del paciente en actividad eléctrica sin pulso gracias a los ultrasonidos claro que no estamos abordando el problema parcialmente estamos diagnosticando una parte de nuestras actividades eléctricas sin pulso pero no todas hay que integrar un point of care analítico dentro de nuestro algoritmo de RCP para estas causas en concreto y obviamente analítica o historia clínica mediamente dirigida para poder abordar todas las H's y todas las T's cuando abordemos todas las H's y las T's probablemente sí que podremos demostrar un aumento de supervivencia de la actividad eléctrica sin pulso mientras tanto y por mucho que nos gusten los ultrasonidos a los que nos dedicamos a esto nosotros solo vamos a ser incapaces de abordar parcialmente un problema que es más global así que creo sinceramente que en un box de paros debería existir no solo el algoritmo que nos recuerde el algoritmo en momentos difíciles también un equipo de ultrasonidos para la actividad eléctrica sin pulso y las causas tratables y también un point of care analítico donde nos permita abordar más globalmente este problema muchas gracias a continuación y en último lugar va a hablarnos Verónica Almagro Verónica es médico jefe de sección de formación de SAMUR protección civil del Ayuntamiento de Madrid es instructora de en número soporte vital básico soporte vital inmediato y soporte vital avanzado del RC soporte vital básico y soporte vital avanzado de la AJA y alguna otra cosa más que por abreviar es coordinadora en funciones de SMS-RCP en Madrid y además es ex coordinadora nacional y nos va a contar un poco cómo ha sido todo nuestro trayecto como programa de formación en soporte vital SMS-RCP antiguamente hace SMS-AJA en todos estos años ¿Quién quieres? Bueno muchas gracias a todos los que permanecen en la sala son las dos de la tarde y entendemos que es un esfuerzo disculparme porque estoy un poquito afónica ya es el segundo día tercero de congreso entonces os cuento que yo inicialmente no era la ponente de esta de esta mesa era el primer coordinador nacional del programa SMS-AJA mi querido Francisco Javier García Vega pero por motivos familiares no ha podido intervenir entonces hace tres semanas cuando me propusieron mis amigos porque las personas que en esta mesa son amigos que le sustituyera pues pensé bueno digo si yo realmente no tengo que prepararme ninguna presentación para hablar de esto digo porque es mi vida mi vida profesional y personal de los últimos 15 años profesional porque tanto como por mi actividad en el SAMUR siempre he hecho RCP siempre me ha gustado la docencia en RCP y personal para mi tiene mucha importancia porque en todos estos años he conocido a grandes profesionales que además hoy en día son grandes amigos entonces dije bueno pues les cuento les voy contando luego dije bueno voy a coger algunas notas digo porque ya la cabeza ya me va fallando son muchos años y luego me puse a coger archivos fotos 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 y me di cuenta hasta 250 megas y me puse a hacer fotos y digo madre mía si estoy pasando toda mi vida por delante entonces ha sido como algo un poco traumático el poder presentaros hoy esta evolución porque mirad todo este programa empezó en diciembre del 2002 en diciembre del 2002 bueno un poquito antes de diciembre del 2002 en el año 2002 SEMES ahora os lo voy a ir contando tomó la decisión de iniciar un programa propio de RCP entre esta foto de 2002 donde figura Francisco Javier García Vega el primer coordinador nacional que era subsecretario de formación de SEMES el doctor Montero que era el secretario de formación y el presidente de SEMES de entonces el doctor Murillo entre esa foto el resto de señores son los de la AJA ¿vale? que no recuerdo yo sus nombres pero entre esta foto y este correo electrónico de mayo de 2019 donde al doctor Alonso Blas que está sentado ahí el comodeador de esta mesa le comunican que que SEMES ha sido aprobado como organizador de cursos de todos estos tipos de avanzada intermedia pediátricos y el GIC ¿no? el de formadores pues entre todo este tiempo entre esa diapositiva y la siguiente han pasado 15 años 15 años en los cuales ahora mismo ya no hablamos de programa SEMES AJA hablamos de programa SEMES RCP ¿por qué? porque en un momento dado cuando yo era coordinadora nacional ahora iremos explicando el por qué acuñamos ese término para poder tener un doble programa SEMES AJA y SEMES ERC pero a la vez no solo era SEMES ERC también era SEMES CERP CERP el Consejo Español de Resucitación de forma que ahora mismo realmente tenemos tres vías de formación oficial que voy a voy a intentar explicar en esta en estos minutos simplemente poner en el poneros en el contexto en el año 2001 venían de publicarse las últimas recomendaciones de soporte vital avanzado del Consejo Europeo de Resucitación en el 98 con motivo de otra reunión de ILCOR muy importante para emitir las recomendaciones internacionales del 2000 se habían organizado otra vez los grupos de trabajo las recomendaciones 2000 ya estaban muy basadas en un consenso científico importante con un buen análisis de la evidencia y ¿qué pasaba mientras en España? pues desde que en 1985 empezara el plan nacional de RCP de la SEMICIUC que fue pionero en la formación en RCP en este país pues la situación que teníamos en SEMES era que nuestros instructores participaban en cursos del plan nacional pero no podían ser directores se iban acoplando como podían no eran nuestro plan nosotros éramos invitados en el plan de otra sociedad científica que no tenía tanto que ver con la nuestra ¿vale? entonces cada vez había más problemas y entonces SEMES en concreto el doctor Montero y el doctor Francisco Javier García Vega se plantearon hacer un plan propio pero no cualquier plan no un plan inventado por SEMES pues ahora nos juntamos cuatro amigos y diseñamos algo sino que querían implementar en SEMES un programa acreditado internacionalmente ¿qué pasó? que llamaron a la puerta de la AJA y la AJA les ofrecía pues material muy bien elaborado un material docente muy trabajado y sobre todo incluir a SEMES dentro de los principales foros de discusión a nivel internacional en la foto de aquí abajo pueden ver a dos representantes entre ellos el doctor García Vega dos representantes de pleno derecho por parte de la AJA en el ILCOR es decir no mentían nos incluyeron a todos los niveles nosotros llamamos a la puerta del RC y les dijimos bueno pues AJA nos ofrece esto ¿qué nos ofrece el RC? en esa época pues todavía estaba por ahí el tema de la SEMICIUC el material que tenían no estaba entonces también desarrollado ni los programas entonces en un momento dado pues SEMES propuso poder hacer acreditar con materiales de ambas entidades de forma que se enriquecieran los cursos y siempre explicando pues en los algoritmos las diferencias que hoy en día son prácticamente inexistentes y en un momento dado que el RC se negó esta posibilidad pues también como es lógico pues se firmó en octubre de 2002 el acuerdo de colaboración de SEMES AJA a partir de entonces nos convertimos en una organización internacional de entrenamiento de la AJA cuyo objetivo como es lógico era disminuir la morbimortalidad de las enfermedades cardiovasculares e ictus e implementar esa cadena de la supervivencia de la cual mis compañeros han estado hablando previamente ¿qué necesitábamos? pues lógicamente primero un censo de instructores teníamos instructores formados en 25.000 cursos de formadores que bueno pues unos eran del plan nacional pero había muchos otros que eran a nivel local bueno pues de determinados centros montaban cursos no había una metodología estandarizada entonces ¿qué hizo SEMES? pues lanzó un mail masivo al cual contestaron en 2002 230 instructores y en el 2003 342 y con ese censo de instructores pues se programaron una serie de cursos de homologación vinieron los americanos de habla hispana vinieron mexicanos argentinos para facilitarnos todo y aquí en Madrid se hicieron en el año 2002 primero dos cursos de homologación por el que pasamos 100 100 instructores la verdad es que el 85% éramos instructores formados previamente en el plan nacional al principio fue un poco un poco choque era una metodología muy muy diferente porque la de la AJA entonces que ya estaban muy avanzados en este tema era una metodología enormemente práctica donde se trabajaba en grupos pequeños y había prácticamente poco o nada de teoría en los cursos de RCP avanzada nosotros veníamos del plan nacional donde en ese momento lo que estaba estandarizado eran clases teóricas larguísimas casos pero casos con unos feedback incluso bastante agresivos poco amigables no era esa metodología a la que estábamos acostumbrados y al principio chocó pero nos fuimos nos fuimos amoldando a lo largo de los siguientes años siguieron seguimos homologando a nuestros instructores empezamos ya a hacer cursos de instructor directamente homologamos a los técnicos que no tenían entonces ningún título de instructor eran si acaso monitores y posteriormente también a los enfermeros que también en esa época no les dejaban acceder en el plan nacional a ser instructores solo monitores también de RCP la capacidad de enfermería para ser instructor dentro del plan fue muy muy posterior a todo esto entonces así constituimos el programa un programa de base piramidal donde había pues un coordinador nacional con un secretario general que le ayudaba y luego un comité de coordinación autonómica es decir en cada comunidad autónoma había un coordinador y de él dependían directamente los instructores de esa comunidad y por supuesto la base poblacional de esa pirámide pues los alumnos formados posteriormente cuando estaba yo de coordinadora nacional en el 2013 creé también un comité ejecutivo que nos ayudara tanto a mí como al secretario general que en ese momento era el moderador el comoderador de esta mesa esto son toda la oferta de cursos disponibles que había en la AJA tenía una base de cursos de soporte vital básico muy amplia adaptada a todo tipo de poblaciones desde las escuelas entrenamientos masivos de RCP familiares de amigos que nos chocaba muchísimo por el nombre decíamos ¿cómo vamos a poner en un diploma curso ha recibido un curso de familiares de amigos? ¿eso qué es? RCP familiares de amigos eran cursos muy sencillitos destinados a todo tipo de población como os digo y luego los cursos de salvacorazones para personal lego para legos con primeros auxilios en primeros auxilios con DEA sin DEA luego ya estaban los destinados a los profesionales el soporte vital básico y el soporte vital avanzado y luego los de formador de formadores los de instructores esto era todo el catálogo que nos ofrecía la AJA lo mejor era un programa con mucha calidad ¿por qué? porque éramos pioneros en meter una ratio alumnos instructor adecuada es decir como mucho ocho alumnos por instructor como mucho por ejemplo en básica un maniquí de soporte vital básico por cada tres alumnos mejor cada dos obligatoriamente todos los alumnos tenían que tener un manual tenían que tener por ejemplo en básica un dispositivo barrera y tenían por supuesto un diploma oficial y aparte del diploma español tenían una tarjeta acreditativa que era la tarjeta AJA que decíamos ¿y a nosotros para qué nos vale en España? pues efectivamente en España no nos valían para nada pero es que ese era el diploma de reconocimiento internacional si tú viajabas fuera e ibas con esa tarjeta de la AJA cogías un desfibrilador en un aeropuerto y con eso tú acreditabas internacionalmente que estabas formado en soporte vital básico IDEA pero es que para trabajar fuera de España en Inglaterra en Estados Unidos en Canadá necesitabas esa tarjetita esa tarjetita era la que te valía para abrirte las puertas del mercado laboral fuera de nuestro país e incluso en los de ámbito anglosajón esa tarjeta también estaba reconocida me refiero a anglosajón perdón europeo también la reconocían para trabajar entonces de repente nos dimos cuenta que éramos la única organización o sociedad científica en España que daba cursos que realmente estaban acreditados y ahora van a ver por qué por supuesto al principio funcionábamos un poco a pedales con mucho mucho papel mucho papel archivo para arriba archivo para abajo a través todo de correo electrónico con dos secretarias en SEMES nacional con un trabajo de este tipo que los ocupaba pues el 70-80% de su tiempo con lo cual también nos originaba muchos problemas curso solicitud petición de manuales mascarillas las tarjetas curso realizado memoria petición de alquiler de material a las autonómicas vale todo muy muy organizado pero con mucha carga administrativa por supuesto nuestro programa rápidamente estuvo reconocido pues por todo por la comisión de formación continuada del sistema sanitario se declaró de interés científico por el colegio por los colegios oficiales de médicos y por el ministerio de sanidad era un programa que estaba reconocido de interés sanitario como todo el proceso siempre terminaba con el envío a la secretaría de una memoria y el director del curso emitía los diplomas con una clave con un número de registro en su casa y el coordinador autonómico los firmaba y la secretaría les ponía el sello pues esta manera de trabajar yo creo que es la manera en la que todos los planes han empezado pero claro llegó un momento en 2011 que el volumen de cursos que teníamos era imposible llegar si no había una plataforma entonces se diseñó una plataforma que cubrirá todos estos procesos para los alumnos para una llevaba anexa una plataforma de teleformación ¿vale? toda la gestión de los cursos tanto administrativa como económica era a través de esa plataforma por primera vez implementamos el código seguro de verificación en los diplomas ya no había que firmar los diplomas los diplomas se podían autentificar en red la impresión de las tarjetas se hacía de forma automática y posteriormente en el 2016 se implementó una segunda plataforma que es con la que estamos trabajando ahora paralelamente el American Heart nos empezó a obligar a meter nuestros cursos en su propia plataforma es decir ya no valía solo con la nuestra sino también con la suya porque no se acababa de fiar de nosotros es como si ahora no metiéramos en el COSI los cursos del RC ellas las organizaciones internacionales tienen sus propias plataformas en el caso del CPR Verify que es la de la AJA solo es una plataforma administrativa ¿vale? no hay una parte de teleformación estos son los cursos que hoy en día mantenemos no me voy a extender y esta es la actividad que hemos desarrollado de cursos se me saja desde el 2003 hasta el 2018 son casi 87.000 alumnos que con los que llevamos este año que termina para la AJA ahora el 30 de junio pues rondaremos los 90.000 alumnos como pueden ver hemos tenido altibajos empezado a subir luego baja normalmente después de las recomendaciones primero que se prepara y se traduce el material formativo siempre hay un bache y luego cuando ya está el material preparado y traducido vuelve a repuntar la actividad porque pese a quien le pese en España nos gusta estudiar en español no nos gusta estudiar en inglés ¿podemos hacerlo? sí pero nos cuesta un poquito más entonces eso es lo que sucede y ese es el gran problema que tienen todos los programas internacionales en España llámese RC AJA ITLS PHTLS o como sea más cositas ¿qué problemas hemos tenido a lo largo de los años? pues problemas muy tontos pero la traducción de los manuales diferentes cambios organizativos dentro de SEMES en el 2015 teníamos muchos instructores que no eran socios se dio orden de que era un programa de la sociedad y que por tanto todos los instructores que pertenecían a este programa tenían que ser socios bueno pues con la tontería de ser socios o no pues hubo gente que se molestó y curso baja en el programa luego pasamos de una concepción de las recertificaciones un poquito más laxa de lo que realmente pedía la AJA solo pedíamos cuatro tres cuatro cursos tres cursos cuando era un año malo pues a lo mejor dos para recertificar a nuestros instructores cada dos años y de repente pues en el 2016 se cuadraron y dijeron se acabó entonces a partir del 2016 ya el instructor de avanzada no se recertificaba como avanzada y como básica sino que eran dos disciplinas diferentes si das cursos de avanzada cursos de avanzada si das cursos de básica tienes que dar cuatro cursos cada dos años entonces el dar cuatro cursos de cada disciplina cada dos años también nos hizo perder un número muy importante de instructores cosas importantes pues por ejemplo ahora en el 2018 no vendían mucho material de instructores no sé por qué qué problema tenemos en España con los materiales originales y entonces nos obligaron a todos los instructores a comprar el material original que es bastante caro de cada disciplina de la cual éramos instructor y como llevan un código teníamos que entregar ese código enviar ese código a Estados Unidos con lo cual pues también tuvimos otra debacle en nuestro pool de instructores de forma que aquí estábamos en 2012 y vamos así vamos bajando entonces ahora tenemos un pool de instructores pues como dice el American Head más manejable ¿no? más manejable pero hemos pasado de 1200 a 300 500 dependiendo de lo que hablemos de básica y avanzada paralelamente nosotros ya veníamos trabajando en esa vía del ERC a través del Consejo Español en este país hay un problema bastante importante y es que en 1990 la Semiciuc firmó un plan firmó un acuerdo con el ERC pero ese acuerdo no se volvió a actualizar en 1999 de forma que a partir de esa fecha ningún curso dado en España era un curso ERC entonces cuando tú ves que no es que yo soy instructor ERC no tú eres un instructor del plan nacional de la Semiciuc que sigue las recomendaciones del ERC pero no eres instructor ERC o por lo menos es lo que pasaba en esta época el caso es que nosotros en el 2001 entramos en el Consejo Español de Resucitación posteriormente fue justo el año siguiente cuando se formó se firmó el acuerdo con la AJA y en el 2003 pues nos suspendieron nos suspendieron de actividad en el Consejo porque no éramos puros porque estábamos con la AJA afortunadamente estas cosas luego se arreglaron en el 2007 y a partir de entonces el CERP empezó a retomar contactos con el ERC para firmar un acuerdo con ellos y ser los distribuidores de los cursos ERC oficiales en España nosotros empezamos a participar en todos los grupos de trabajo a partir del trabajo del segundo coordinador nacional yo misma estaba en el curso en el grupo de soporte vital inmediato y al final se han producido muchísimos hechos no tengo tiempo para desarrollarlos todos pero todo este trabajo del Consejo Español y desde aquí quiero dar las gracias al Consejo Catalán de Resucitación porque ha ido por delante siempre guiándonos en todo este proceso que ha sido arduo y laborioso en el 2014 el Consejo Español de Resucitación ha firmado por fin el acuerdo de colaboración con el ERC de forma que sea el Consejo Nacional en España que representa al ERC Permitidme dos minutitos más que ya se me acaba el tiempo esta fue en SEMES empezamos a trabajar en la vía europea con el curso de soporte vital inmediato aquí estamos mientras lo desarrollamos fue un curso que el primer curso que hicimos a imagen y semejanza que fuera homologado con el curso del ERC homónimo empezamos a formar a nuestros instructores a homologarlos a nivel nacional a los instructores de soporte vital avanzado empezamos a formarlos llegamos a tener bastantes llegamos a tener casi 100 pero realmente el soporte vital inmediato nos ha costado nos ha costado sacarlo adelante porque tal vez no es nuestro medio si para la gente hospitalaria pero no para la prehospitalaria solo para la hospitalaria el CERP siguió su camino el ERC auditó los cursos que le proponía el consejo y al final bueno pues las entidades y sociedades que pertenecen al CERP han seguido diferentes velocidades a la hora de subirse a este carro hay entidades y sociedades que solo dan cursos avalados por el CERP y otras entidades que ya están como es el caso de SEMES desde hace unas semanas dando cursos ERC la diferencia la diferencia es que los programas son los programas estrictos del ERC y que además la actividad está registrada en el COSI que es la plataforma y los instructores están acreditados por el ERC con un nivel de exigencia bastante superior al que tiene el consejo las metodologías son muy parecidas si queréis ahora en el debate podemos si a alguno le interesa pues puedo entrar pero básicamente hacia donde vamos pues para no perder mucho tiempo bueno esta es la foto de la última homologación que hemos hecho de avanzada en Madrid para no perder mucho tiempo vamos a esa triple vía vamos a una triple vía con instructores formados en esas triple vías yo creo que la vía CERP morirá seguramente nuestros instructores se decantarán por los cursos AJA o por los cursos ERC ¿y qué es lo que quiere SEMES? SEMES quiere retomar el ser el referente nacional en formación de ERCP sobre todo en formación AJA ¿vale? porque somos la organización de AJA más importante que hay en España quiere potenciar toda la vía ERC progresivamente quiere recuperar a todos los instructores perdidos y sobre todo quiere que instructores que están en otros programas que no son de las SEMES vuelvan a casa que no trabajen para otras sociedades científicas que no desarrollen su actividad fuera de las SEMES porque en SEMES tienen cabida ¿vale? y poco más como conclusiones yo creo que lo más importante para todos los que nos dedicamos a esto es que lo que nos gusta es enseñar a hacer ERCP y en función de eso la metodología que tú escojas debe ser aquella con la que tú te encuentres cómodo porque diferencias metodológicas entre ambos sistemas cada vez son mínimos si es bueno tener cursos estandarizados cursos en los que la gente no se invente los programas cuente su vida y milagros se atenga a unos ítems ¿vale? y que el título de instructor en ERCP no es un título que pones que te lo sacas para meterlo en el currículum es que soy instructor no hay que recertificarse hay que estar activo para ser considerado para toda la vida instructor y poco más muchas gracias muchas gracias bueno vamos a abrir un pequeño coloquio bastante corto porque la hipoglucemia apremia y luego pues tenemos que dejar la sala no sé si tienes alguna pregunta vamos a darles paso a ellos mejor no sé si tienen alguna manos ahí hay una buenas primero felicitar por las ponencias soy técnico de emergencias sanitarias y mi pregunta sería para para Abel ¿para quién? perdón para Abel para Abel no cree que en la formación de soporte vital básico instrumentalizado que sería la que se daría a un técnico estaría bien meter también formación de de cómo ver al niño crítico también para poder ver cuando puede ser importante activar una avanzada o actuar antes del paro todos sabemos una vez que está parado actuar porque es lo que se enseña pero hasta identificar al niño crítico creo que sería también importante meterlo en la formación del técnico estar más de acuerdo contigo la 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 detección nosotros vosotros sabéis que también algunos de vosotros también he estado en Cruz Roja durante muchos años en la formación de manuales de Cruz Roja a nivel pediátrico y hace muchos años que introducimos el concepto de triángulo de evaluación pediátrica para los padres como manera de detectar aquellas situaciones que deben motivar una ayuda específica por lo tanto el manejo del niño crítico en el técnico me parece una cosa que por supuesto debe estar incluida ¿en qué curso? yo pienso que bueno aquí hay probablemente otros temas que son si ha de estar dentro de un ESBI si se pueden entrar dentro del ESBI o no pero en cualquier caso en la formación que actualmente estuviera arreglada para acceder a la función de técnico debería estar seguro en ese sentido la AJA tiene dos cursos pediátricos porque el soporte vital básico que da AJA incluye la pediatría pero tiene dos cursos específicos pediátricos uno es el PALS el de avanzada y otro es el PEERS tú buscas PEERS en Google y está muy bien porque salen peras pero el curso PEERS es un curso que se puede ofrecer a personal sanitario no necesariamente enfermería y medicina sino que está diseñado para paramédicos y se puede utilizar dicho aquí se ha impartido a técnicos en emergencias y es un curso que incluye sí menciona el RCP pero menciona otras patologías críticas emergencias pediátricas y menciona bastante y además su enfoque es el del triángulo de la valoración pediátrica que estábamos mencionando entonces quiero decir que sí que existe formación en ese sentido y además coincido con Abel en que parece que es una cosa muy interesante también porque efectivamente te puedes encontrar en esa situación y reconocer a un niño en una situación crítica o emergente yo creo que es una cosa muy interesante ¿alguna pregunta más? ¿no tenéis ninguna pregunta más? yo le quería preguntar a Jota que por ejemplo sabes que yo soy del SEM en el SEM aún no llevamos eco pero espero que en algún solo hay un coche que lleva eco pero hay otros sistemas de emergencias que ya nos han pasado y sí que llevan eco un equipo de prehospitalaria que son tres personas ¿cuándo hacemos la eco? bueno esto te acaba de pillar ahora sí cuál es tu opinión cuando tenga apoyo cuando tenga apoyo suficiente lógicamente es decir ellos tienen apoyo suficiente la mayoría no sí sí pero esto es como parece bastante evidente el tema es que seguimos pensando que el ecógrafo es algo que hay que ir a buscar cuando lo necesitas el tema es que esto debería estar integrado en cualquiera de los equipos que actualmente tenemos con lo cual no sería especialmente complejo integrarlo dentro de la primera valoración de la pausa de pulso y ritmo sería sencillamente aplicar el algoritmo de aplicación con el mismo aparataje que tenemos Philips aquí tenía unos equipos aquí fuera que todavía son un poco no sé lo estuvimos comentando el otro día con Eduard que bueno que parecía que necesitabas dos monitores para hacer cosas parecidas y que todavía parece que no está integrado del todo pero con una integración que tecnológicamente es más que factible hoy en día una sonda wireless o una sonda conectable con el mismo desfibrilador y el mismo aparataje todo integrado es factible tecnológicamente no estamos en un entorno donde eso no sea posible tú harías el primer check en la primera pausa para valorar ritmo en vez de hacer una pausa corta hacerla un poco más larga siempre y cuando no sea desfibrilable entramos fuera tú piensas que antes los equipos no llevaban la sonda de camografía la sonda de cual y ahora está todo integrado entonces ¿por qué no el día de mañana? sí pero esto requiere que practiquemos bastante porque a tres personas es muy complicado es que ellos son muchos siempre nosotros lo sacamos cuando viene el apoyo la mayoría no somos tantos si no es imposible se ha hablado de eco si sale Edu han preguntado algo hola yo soy Eduard médico del SEM a Jota le quería hacer una pregunta hay algún estudio en Ecos que lo que está haciendo es el paro salir del típico ritmo fuera de lo que es las H y las T salir del típico ritmo desfilable y asociar actividad eléctrica y actividad mecánica dentro de cada uno de estos libros de cada uno de estos ritmos perdón un poquito saber qué piensas de esto porque parece que cuando hay ausencia de actividad mecánica pues las cosas van muy mal mucho más que cuando tienes cierta actividad mecánica estés en FV o estés en actividad eléctrica sin pulso la pseudo actividad eléctrica sin pulso y realmente qué valor tú a día de hoy en tu práctica le das por ejemplo si me encuentro un paciente en asistolia digamos no sé se han hecho 5 o 10 minutos de RCP miro con eco la actividad mecánica es nula con cuánta tranquilidad dices paro porque sé que el pronóstico no va de esto solo hay en las guías del 2015 de RCP había dos grandes trials que miraban y había dos entre 400 y pico pacientes que tenían retorno de circulación espontánea cuando encontrabas un paciente sin actividad mecánica lo cual dio mucho pie a poder decir bueno pues si con ecografía ves que no hay actividad mecánica paremos al menos es lo que te pedía el cuerpo claro esto del todo no es cierto hemos visto el artículo de Felipe Terán el último donde ha encontrado que algunas de estas actividades aparentemente mecánicas son fibrilaciones ventriculares finas que bueno que podrían hacer algo y no se está haciendo y obviamente depende del contexto si tú tienes un paciente que ha tenido un infarto en el contexto clínico y que ha caído en esta ausencia de actividad mecánica parece razonable que el pronóstico va a ser más infausto que otra cosa sin embargo si lo que ha tomado es un tóxico un tóxico un cardiotóxico la situación es radicalmente diferente y probablemente necesita pues un AICMO para mantener al paciente con vida mientras elimine el fármaco porque es potencialmente saludable es decir no tenemos datos sobre estos pacientes reales de ausencia de actividad mecánica como para asegurar que podemos parar la RCP solo hay un artículo que dice que si esto lo ves cada dos minutos la comprobación del pulso y ritmo sigues sin actividad mecánica sigues sin actividad mecánica en diez ciclos es decir en veinte minutos el pronóstico es cero es decir nula supervivencia lo cual también es lógico y razonable si no has conseguido nada en veinte minutos de RCP ni siquiera nada estos pacientes morían siempre a pesar de eso me remito a lo contrario quizá no es tanto como para el pronóstico o mal pronóstico de los pacientes parar o no parar que creo que esto es más un cúmulo de datos sobre todo clínicos y sentido común en ese sentido sino que el hecho de ver actividad mecánica nos debe hacer ahondar los esfuerzos porque ese paciente es remontable y ese y ese remontable es depende de lo que esté ocurriendo allí y eso es lo que nos debe hacer potenciar más nuestra actividad en cuanto a remontar a nuestros pacientes Bueno pues no sé si habéis oído unas gaitas ahí de fondo creo que son ya las dos y media y nos han pedido que seamos prusianos que en el horario y esas gaitas es por las que ahora viene la presentación del próximo congreso que es en Vigo a lo mejor se han puesto pulpito podemos aprovechar entonces nada disculpadme que no podemos mantener más preguntas a la sala agradecer a los ponentes que han acudido y a todos vosotros que os habéis quedado hasta el final y podemos dar por cerrado la mesa muy bien muchas gracias gracias